La Asociación Civil No Lucrativa, que funciona dentro de las instalaciones de la Escuela Ulises Rojas, que apoya al 100% a la Escuela de Educación Especial con terapias de lenguaje, terapia física y ocupacional y exámenes de audiometrías, sin embargo para el año 2019 sufrirá algunos cambios debido a la falta de presupuesto. Es por ello que representantes de la asociación viajaron a la ciudad de Guatemala para solicitar apoyo, donde algunos diputados del Departamento de San Marcos mencionaron que no. Nos informaron que la Asociación Civil ya no iba a tener financiamiento, porque estábamos dentro de un rublo que no pertenecía a salud, ya que tenemos algunas metas que son de educación. Entonces tuvimos que viajar a la ciudad de Guatemala y también a pedir apoyo de los diputados de nuestro departamento. Algunos nos apoyaron y también a personas en Guatemala que nos apoyaron. Entonces tuvimos que reestructurar y hacer una nueva visión de lo que va a ser nuestro servicio el otro año, ya que ahora en metas de educación especial ya no las vamos a tomar porque ya está la escuela. Seguiremos apoyando a la escuela con lo que es terapia de lenguaje, terapia física y ocupacional, terapia psicológica y todos los exámenes de audiometría. Y seguiremos apoyando a todas las personas, hacemos un llamado a todas las personas que necesiten estos servicios, que se aboquen a nosotros estos 15 días que quedan de noviembre para ser evaluados, y así el otro año ya entrar a las terapias. Más vamos a atender con terapia de lenguaje, exámenes de audiometría y la terapia física. Los representantes de la asociación civil esperan que sean incluidos en el presupuesto, ya que si no sucediera, todos los servicios serían eliminados. Queremos hacer una invitación a la población en general, si usted tiene un niño que tiene problemas de audición o que tiene problemas de lenguaje, puede traerlo para que sea evaluado y si es necesaria sus terapias, pues se les dará. Esperamos en Dios que ya hicimos todo lo que nos pidieron, que estemos dentro del presupuesto del otro año, y si no, pues todo este servicio sería quitado, pues ya no tendríamos nosotros el financiamiento. Pero seguimos haciendo la invitación para que vengan y si tienen necesidad de estos servicios, aquí estamos para hacer verlos. ACAE, a nivel del año, contó con la presencia de un aproximado de 700 personas provenientes de varios municipios, y se dieron 74.813 terapias en todas las áreas. Reporta Josué Ardeano.